La escuela secundaria Silberado Todo comenzó cuando dos alumnas de la escuela reportaron al maestro con uno oficial de la escuela por haber sufrido tocamientos inapropiados por parte de Christopher, por lo que pronto los trabajadores del colegio comenzaron con las investigaciones de la mano de las autoridades de Victorville. Detectives acudieron a la casa del maestro y recolectaron dispositivos electrónicos como evidencias, donde posteriormente encontraron pruebas suficientes sobre el modus operandi del detenido y con las cuales temen que haya habido más víctimas, por lo que invitaron al alumnado a denunciar cualquier incidente relacionado al profesor. Tras la comprobación de los crímenes de Christopher, elementos de la policía del condado de San Bernardino procedieron a arrestar al acusado y a trasladarlo al High Desert Detention Center, donde permanecerá en calidad de detenido hasta que se determine su situación legal. Esto ocurre tan solo dos días después de que otro sujeto de la zona, Pedro Martínez, de 45 años, fuera arrestado tras ser señalado por abusar sexualmente de un niño de 6 años de la escuela Primería Maple, ubicada en Esperia. Pedro era conserje de tal escuela desde 2005 y, a pesar de la grave acusación, fue liberado. Con información de la opinión, de San y ABC anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.